Si en la barra de búsqueda escribes Chrome dos puntos barra barra flags accedes a un menú secreto con un montón de opciones nuevas como la primera de este vídeo en la cual vamos a hablar del contextual search long press que es básicamente una búsqueda en Google cuando haces una pulsación larga si hay algún concepto o algo que no entiendes en cualquiera de las páginas pues mantienes pulsado sobre ese concepto y te sale una barra efímera en la cual vas a poder acceder y meterte directamente o mantenerla como en segundo plano mientras sigues navegando de igual manera si mantienes pulsado el menú de pestañas abiertas puede que no te diga nada o puede que te salga un menú tanto si no te sale y quieres que te salga como si quieres desactivarlo la opción también está dentro de este menú flags donde si haces una búsqueda con el texto que te dejo aquí entre comillas para que lo puedas escribir perfectamente que básicamente es este menú de pestañas abiertas pues en este caso lo vas a poder habilitar o deshabilitar como te dé la gana y cuando mantengas pulsado te va a dar las diferentes opciones si quieres una nueva pestaña de incógnito, quieres abrir otra normal o si quieres acceder directamente al menú de pestañas abiertas ¿Qué tal todos? Bienvenidos a tu Tecnomundo yo soy Jorge y ya hacía mucho tiempo que quería volver con uno de estos vídeos de super trucos de Google Chrome que están ocultos en este menú flags y que he ido descubriendo últimamente y que por fin puedo traeros en un super vídeo seguimos con los trucos y voy con el tercero de este top en el cual de nuevo volvemos al menú de flags dentro de Google Chrome en el cual vamos a buscar por ejemplo Make Inspiration bueno, como decía, para no pronunciarlo y hacer un lío lo voy a dejar aquí escrito lo que deberíais buscar para acceder a este menú en el cual vamos a poder editar la fecha de la tarjeta de crédito cuando nos da de opción a la hora de pagar es decir, ya sabéis que Google suele tener, si tienes tanto Google Pay como si no puede que le des la opción de que guardes tus tarjetas de crédito para hacer más cómodo el pago online pues bien, para hacerlo un poquito más seguro recomiendo que activéis este menú para que así cuando vayas a poner una tarjeta de crédito tengas que editar sí o sí la parte de la fecha de crédito y como decía ponerlo como una segunda verificación además del propio código esto es algo que yo creo que siempre viene bien para no escatimar en seguridad y para el truco 4 y 5 voy a comentarlo a la vez ya que con una misma búsqueda vais a ver de lo que voy a hablar en el número 4 por ejemplo, si buscas NTP te va a salir aquí como una especie de menú que habla de Omnibox vale, ¿qué es el Omnibox? dentro de la propia barra de direcciones online pues en este caso tienes un pequeño menú en el cual puedes editarlo, puedes copiarlo, compartirlo esto es el Omnibox así que si no te interesa o no te gusta lo puedes deshabilitar dentro de estos flags o si te gusta y no te sale siempre que lo deseas pues en este caso lo puedes poner para que siempre esté fijo y te salga hasta cuando buscas Google por así decirlo por otra parte el siguiente truco no está disponible en todas las versiones porque Google está jugando a ponerlo y quitarlo desde hace un tiempo y no termina de estar como digo para todo el mundo pero si te sale puedes echarle un ojo que en este caso vamos a hablar de las sugerencias de Google ya sabéis que hace tiempo que cuando te metes en la página de Google dentro de Google Chrome lo que nos ofrece es un montón de artículos que puede que nos interesen basándose en nuestras búsquedas Google Now y todo eso digamos que es lo que se ha integrado aquí y antes se podía deshabilitar si tú querías con las últimas versiones como decía cada vez se está poniendo más complicado y lo están haciendo como más fijo pero si te sale la opción de quitar este contenido sugerido y quieres hacerlo pues esta sería la forma así que vamos con la sexta que es para mí ya os digo si no mi preferida de las que más me gustan de este top en este caso el menú Real Time Audio es una auténtica pasada ya que va a mejorar el audio por streaming y lo he estado comprobando por ejemplo habilitamos esta opción me meto en el reproductor web de Spotify y es increíble se escucha muchísimo más alto en el reproductor web de Spotify que en la propia aplicación de Spotify a pesar de ser el mismo dispositivo y con el volumen al máximo vale y ahora vamos a hacer una prueba como estáis viendo cámara en mano he cambiado de micro para que así escuchéis directamente lo que yo estoy hablando y también lo que se va a grabar para que así sea como más realista y que lo podáis notar vosotros mismos las diferencias ya que ahora mismo estamos en el reproductor web de Spotify y vamos a poner una canción en este caso le doy al play y vamos a cambiar a Spotify vale con la misma canción vais a ver que lo reconoce como un dispositivo diferente ya que voy a darle aquí como que tenemos otro dispositivo conectado dentro de Spotify Connect tenemos este teléfono y tenemos también el reproductor de Google Chrome si le damos a este teléfono le vamos a dar a play y voy a hacer el cambio de un reproductor al otro para que notéis la diferencia de verdad comprobarlo porque vais a ver que es una diferencia abismal y esto es uno de los trucos top por así decirlo que más me gustan de este vídeo así que no paramos vamos con el séptimo y en este caso de nuevo vamos a habilitar la opción Picture in Picture el modo PEEP que también se dice muchas veces se puede activar dentro de este menú flags no lo voy a estar repitiendo todo el rato ya vais a tener aquí cada una de las opciones que he activado dentro de los textos que estoy poniendo así que como decía en este caso vais a aplicaciones recientes y podéis habilitar el modo Picture in Picture que es básicamente que podéis habilitar la navegación como una ventana emergente no todos los móviles lo tienen habilitado por defecto hay móviles que sí como por ejemplo los Samsung y los Huawei creo que también lo hacen pero hay otras marcas que no así que si no lo tenéis habilitado por defecto lo podéis habilitar con este menú y poder utilizarlo dentro de estas opciones lo cual es súper cómodo ya que obviamente poder navegar mientras estás haciendo otra cosa incluso dentro de la cámara son esas cosas que a mí realmente muchas veces te generan esa productividad y se aprecian bastante y voy con otra súper recomendación de este vídeo y es que ya comenté que hay una opción que es habilitar una barra efímera efímera al tab dentro de los ajustes de Google Chrome y en este caso lo que vas a poder tener es como una previsualización de la siguiente página cuando le das manteniendo pulsado a un link por ejemplo pues bien ahora se ha habilitado la opción de hacerlo con Google Lens es decir cuando tú haces esto sobre una foto lo que vas a poder hacer es habilitar toda esta parte de Google en la cual te da información sobre esta fotografía otras fotos similares con otros tamaños y opciones de búsqueda y también habilita la parte del traductor en la cual si hay una parte que tiene otro texto pues lo puedes poner y simplemente que te traduzca lo que estás haciendo como decía súper práctico súper útil esta es una de las novedades más increíbles de Google Chrome que está preparando pero que ya podéis habilitar de esta forma y también llegamos a la décima de las recomendaciones y es que si sois como yo en el cual tenéis un montón de pestañas abiertas que casi casi estoy rozando las 100 ahora mismo pues bien suele ser bastante útil habilitar este menú en el cual nos va a decir sugerir básicamente cuando debemos cerrar las pestañas a partir del tiempo que nosotros marquemos tanto si lo queremos hacer de forma continua o como si lo queremos hacer unas horas 8 horas o incluso 7 días para que así ninguna pestaña abierta se mantenga más de una semana y cuando esto ocurra nos va a salir un pequeño mensaje que nos va a decir oye ¿quieres cerrar esta pestaña? y así pues tú decides si lo quieres hacer o no como decía para todos aquellos que os dejáis ahí pestañas mucho tiempo olvidadas es una gran opción a tener en cuenta y voy ahora hablando de pestañas abiertas de otra de las novedades que más me han gustado y es poder mantener el botón atrás en este caso como siempre ¿vale? no lo repito más en el menú Tab, Switcher, On, Return o algo así simplemente lo dejáis habilitado Enable y lo que vais a tener es que cuando mantenéis pulsado el botón atrás os va a salir el historial de las últimas pestañas de navegación que habéis tenido todas actuales no te va a salir las 100 que tenía abiertas en este caso solamente las últimas que has estado navegando para que así sea más cómodo ir de una a otra y que las tengas más presentes más en modo multitarea y como decía súper práctico este menú porque así vas a poder darle al historial completo ver que es lo último que has mirado navegar entre una y otra sin que sean ahí tan visuales sino más rápidas simplemente poniendo la lista y punto y es otra de esas opciones que van a ahorraros bastante tiempo si empezáis a utilizarla de forma óptima ya en el puesto 11 de los trucos de este vídeo de igual manera en el mismo test ponéis este menú lo habilitáis que es básicamente para autorrellenar las contraseñas muchas veces cuando te estás registrando en algún sitio en alguna página pues no sabes muy bien que contraseña poner o no quieres estar poniendo siempre la misma o no te fías mucho de que esa página tenga la tuya pues bien Google hace este trabajo por ti te recomienda contraseñas esto es algo que hacen muchísimas aplicaciones pero también lo podéis habilitar en Google Chrome de forma que cuando te vayas a registrar te recomienda la contraseña que sea la puede incluso guardar para que tú te olvides de esa contraseña y estén siempre asociadas a tu propia cuenta de correo de forma que solo sea esa súper contraseña la que realmente importa y de igual manera que recomiendo activar este menú de Autofill Prediction básicamente para autorrellenar aquellas cosas mediante predicciones cuando estás escribiendo y que la inteligencia artificial de Google te ayude en el día a día ahora mismo no lo puedo mostrar no es una novedad muy visual pero realmente es muy muy práctica y ya termino con la última que tampoco es visual que en este caso en el mismo menú de Flux os recomiendo que activéis el protocolo Quick que es un protocolo de navegación bastante más eficiente porque aparte de ser más rápido y obviamente consumir menos datos es bastante más seguro así que es una de esas novedades que está implementando Google y sí que es muy recomendable de nuevo es un truco nada visual pero que es muy interesante tener habilitado así que llegados aquí no hay más trucos estos han sido los que se me han quedado los últimos que he probado y que realmente me parecían interesantes para traer en un vídeo espero que te hayan gustado y que por supuesto premies el vídeo con un like y si no me conocías yo soy Jorge esto es Tuttenomundo y aquí te puedes suscribir para verme en muchos más vídeos así que ojalá que sea así hasta luego ¡Suscríbete al canal!